Fierro compadre, somos sus amigos Mayitos de Sinaloa por ahí Saludando a toda la gente de MP3 Juliacán Y a compas Armando, a toda la gente De su canal, compadre, vamos a enviar Este tema inédito por ahí, nuevecito Para todos ustedes, el 60 Ahora los Mayitos Norteños por acá, compadre Compa Luis, saludo para la gente Se lo encargamos, vamos nuevo para ustedes Márcale compadre Diego Soy de un rancho, cerquita de Culiacán Hoy mi clave, ya la escuchan mencionar Si se senta, permítanme presentarme Por chochías, muchos me suelen llamar El barbón y también el doble K Están listos todo el tiempo para acionar Siempre firme, cuidándola, no galera Cuidando la zapa, que no entre cualquiera El cronco sabe muy bien de quién me hablo Es por eso que nos la rifamos diario Para que los trabajos se lleven a cabo Orgulloso del rancho donde fui criado Y en presente la tarde en que nos cayeron Y arrodeado y cercado estaba el pueblo Pero nos pelamos entre las veneras El 24 manejó la camioneta Y así fue como no nos agarraron Seguimos firmes para seguir chameando A mis hijos yo los aprecio bastante Es mi sangre y yo no puedo fallar Tengo pérdidas que son irreparables Hoy mi hermano no se encuentra con nosotros Y mi padre pero sé que no estoy solo Desde arriba ellos nos cuidan a todos Al un ojo y de grandes en el equipo Agradezco y sigo firme como al principio Y a mi gente trato como a mi familia Traigo ganas de echarme unas heladas El día del pueblo voy a calar la banda Y con música que baila en mi caballo Y en mi cuatro pico tú eres muy buen saño Que la vemos para adelante y si no vayas Soy sesenta y chocheas para mi raza Estrenando corridos con mi compas Armando Ánimo El sesenta Fierro ¿Qué? Basta Fierro En 경 bibliotec ¿Qué?